Para aprender no existen límites y en el Poli lo demostramos. Tenemos convenios y becas con otras universidades para que participes en intercambios, misiones o prácticas académicas, empresariales y culturales en otros países. Además, en el Poli puedes tener contacto con profes de todo el mundo en cursos o conferencias durante tu programa. Derece al Poli. Conoce más en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli. Somos Poli.